miren lo que me encontré que emoción se acuerdan unas estacas que recientemente se hicieron pues ya quieren brotar ya empezaron los brotecitos estaquitas de granado así van por aquí me acabo de encontrar otro brotecillo todavía no canto victoria todavía no lo doy como un éxito pero ya que tenga brotes o que empiece a crecer pues ya sin duda alguna pues si es un logro verdad miren el tamaño de las toques de la estaca si es considerable tiene sus detallitos aquí porque hay que tener cierta humedad aquí siempre 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 sin dejarlas al sol directo y ahí van las pequeñas prosperando más adelante todo sigue igual seguiré subiendo actualizaciones un saludito y aquí seguimos